Bob Esponja es una de esas caricaturas especiales, en las que no importa cuánto tiempo pase, siempre dará de qué hablar. El otro día, mientras revisaba que idiotece subía a la gente a Facebook, en la página No Es Más Que Basura Marina, subieron esta imagen de un iceberg de conspiraciones, pero en este caso, exclusivo de cosas de esta caricatura. Originalmente pensé, bueno, ya me robaré algo de aquí en algún momento. Pero al ver cómo en mi Facebook, Twitter e Instagram me spameaban con esta misma imagen, pues, mejor de una vez. Por ello, en este video, daremos un repaso por algunas de las teorías y leyendas urbanas en torno a Bob Esponja, aclarando que dejaré de lado las ya conocidas hasta el cansancio, porque no tiene caso. Así que, empecemos. Versión sin censura del episodio Boca de Marinero Esta es bastante fácil de explicar. En este episodio, tras ser mandado a tirar la basura, Bob Esponja se encuentra con una mala palabra, la cual empieza a decir a cada rato. Incita a Patricio a hacerlo, hasta que Don Cangrejo los regaña y castiga por ello. Sabemos que en el episodio, todas las supuestas groserías que dicen son únicamente sonidos de delfines, barcos y cosas así. Pero, según este mito, en principio, no era así. Así, básicamente, se menciona que durante la producción de este episodio, se le dio la instrucción a los actores de voz de que dijeran auténticas groserías, las cuales fueron grabadas, pero que la idea se desechó por prohibición de la propia Nickelodeon, haciendo que estas fueran reemplazadas por los sonidos que ya conocemos. Según se dice, todo estaría respaldado por el propio Tom Kenny, voz original de Bob Esponja, quien aseguró que sí existe una versión sin censura de este episodio. Personalmente, aunque interesante, encuentro poco lógico el asunto. Obviamente, el equipo de producción debió saber que sus jefes no los dejarían hacer un episodio así. E igual, por el movimiento de los labios de los personajes, no creo que realmente fueran a decir palabrotas. Aún así, es una idea curiosa, y que de ser cierta, a ver si en algún momento llegamos a verla. Doblaje mexicano perdido. Este es un punto algo curioso. Desde su inicio, el doblaje latinoamericano de la serie fue realizado en Venezuela, y por actores venezolanos, obvio. Y aunque a lo largo de los años, y ante la obvia situación que atraviesa ese país, la sede de grabación ha ido cambiando, en esencia los actores siempre han sido de la misma nacionalidad. Pero aparentemente, en algún momento, Nickelodeon estuvo interesado en hacer un redoblaje, usando actores mexicanos. Según la información que encontré, luego de que se hiciera el doblaje de las primeras tres temporadas en Venezuela, Nickelodeon decidió ordenar un redoblaje a uno de sus estudios de confianza en México, donde se doblaron las primeras dos temporadas, pero el proyecto fue abandonado por la falta de interés tanto del estudio como de la audiencia. En esta parte no la entiendo muy bien. Según la wiki doblaje, en YouTube se podía encontrar una versión del intro, grabado en México, y en Dailymotion, fragmentos de 11 episodios con este mismo doblaje alternativo, pero no los encontré. A decir verdad, todo el asunto del doblaje de Boba Esponja ha sido medio complicado a lo largo de los años, y quizás Nickelodeon buscaba ahorrarse esos problemas. Pero en cualquier caso, hasta la fecha, todo lo relacionado a dicho doblaje es bastante difuso, y perdido en su totalidad. Intro de 1997 Esta es bastante corta, y parece que tomó relevancia hace algunos días. Básicamente, es sobre la existencia del primer intro que debió tener la caricatura en su fase inicial. Tomando en cuenta que la serie es de 1999, pues sí que debió ser una fase muy temprana. La realidad es que no hay mucho misterio en esto, pues es posible hallar videos en YouTube donde se muestra. Por ejemplo, está el video de este wey que a todo le halla lo perturbador y misterioso, y que existe desde hace dos años. Y este video subido hace un año, donde se puede apreciar bien el material. También está este video subido hace unos cuantos días, al cual, por alguna razón, se le pusieron los logos de TV Azteca. Quizás para hacer de cuenta que fue pasado por ahí, lo cual no tiene sentido, ya que Boba Esponja es transmitido por el canal 5 de Televisa. Como ven, no es lo que esperarías de un episodio piloto, poco refinado y muy básico. Recuerda mucho a los cintros pilotos de algunos shows de Cartoon Network, pero no hay nada más relevante en esto. Aprovecho para aclarar también lo de SpongeBob Ahoy, que no es otra cosa más que el nombre que iba a tener la serie en un inicio. El pasado de la señora Puff Este es algo extraño, y aunque no tengo una respuesta clara, realmente quería indagar en esto. Por principio, podemos imaginar que se refiere al hecho de que el esposo de la señora Puff, fue pescado y transformado en una lámpara. Lo cual, si bien es un chiste muy oscuro, nos habla de un momento que seguramente debió ser difícil para la profesora de conducción. A su vez, si uno revisa la wiki de Boba Esponja, es curioso como se destaca todas las veces que ha ido a la cárcel, aunque en su mayoría han sido por culpa del propio Bob. Si a esto sumamos que, en varios episodios, se le ve perdiendo el juicio, ya podemos empezar a armar una teoría. Ya que, técnicamente, podemos sobreentender que es una mujer atormentada, y cuya cordura se va volviendo difusa al paso del tiempo. Se me ocurren muchas cosas para hacer con este concepto, y quisiera hacer un video sobre esta teoría. Si les interesa, díganme en los comentarios, apoyen este video, y de este, el siguiente será la teoría sobre el pasado de la señora Puff. El final de Esponja Celta, es el verdadero final de la serie. Este es ciertamente algo oscuro. En el episodio Esponja Celta, un vendaval azota fondo de bikini. Sí, viento en el agua, es mejor no pensar en ello. Estas corrientes de aire, atraviesan el cuerpo de Bob, provocando una melodía que atrae a las medusas, a tal punto que estas, comienzan a acosarlo agresivamente, provocándole problemas en el trabajo, con Patricio, y obligándolo a vivir recluido en una cueva. Dentro de esta, pasa un tiempo indeterminado, tanto que le sale cabello y barba. Y en uno de sus intentos por no volverse loco, crea una figura de sí mismo, la cual piensa que podría reemplazarlo, para que las medusas lo dejen en paz. Y aunque el primer intento falla, él decide probar con figuras de otros tamaños, mucho más grandes. Su plan funciona, las medusas se ven atraídas a esos monolitos, y Bob decide regresar a fondo de bikini, solo para darse cuenta, de que ya ha pasado tanto tiempo, que la ventisca, sepultó todo lo que existía. Todos están muertos, y es el único sobreviviente. Luego se nos muestra un cartel, para dar un vistazo a 3000 años en el futuro, donde una raza de alienígenas, hacen turismo por la zona, y se encuentran con las figuras de Bob, preguntándose su significado. Es ciertamente un episodio extraño en varios aspectos. Para empezar, estos personajes tienen una discusión sobre si la ventisca la provoca Neptuno o Poseidón, dando a entender que, aunque en nuestro mundo son el mismo personaje, en el universo de Bob Esponja, sí hay una diferencia, lo que es raro que se nos meta tan gratuitamente. A su vez, aunque los personajes no están impresionados por la ventisca, lo cual señala que es un fenómeno relativamente común, parece que ésta duró eternamente, lo que ciertamente es raro. El final con Bob, viendo al crustáceo cascarudo enterrado bajo la arena, es una referencia al planeta de los simios, pero en el contexto de este mismo, es confuso. O todo terminó bajo la arena por la propia ventisca, o realmente Bob, desapareció por muchísimos años, hasta que todo se hizo añicos. Este, me parece, fue el penúltimo episodio de la quinta temporada, así que, obviamente, hay muchos episodios más. Pero la idea de Bob desapareciendo por años, y luego muriendo en completa soledad, es válida como una especie de final bastante oscuro, por cierto. Por suerte, esto está lejos de ser el final de la caricatura, o quizás sí lo es y nos lo enseñaron hace años para no levantar sospechas. Todas las copias de Battle for Bikini Bottom son personalizadas. Si sigues este canal, ya sabes que esto es una broma jugando con el concepto de la más reciente creepypasta de Super Mario 64, de que cada copia de este juego, tiene la capacidad de adaptarse y cambiar para ofrecer escenarios distintos para cada jugador. En este caso, tomando el juego de Battle for Bikini Bottom, el cual es uno de los videojuegos más populares de esta franquicia. No tiene mucho caso esta, pero si aún no entiendes bien qué onda, pues puedes ver el video donde explico esto. La parafilia de Bob Esponja. Esto está extraído de la teoría que realizó mi amigo, El Mundo de Soul, en su canal, donde nos habla de cómo, aparentemente, nuestro amarillo amigo, está atraído por mujeres muy, muy mayores, siendo por ente gerontofílico. Igual les recomiendo ver el video en su canal para que lo comprendan mejor. Eso si es que no lo vieron con alguno de esos güeyes de TikTok que se roban los temas de él y de otros canales y los presentan como suyos. SpongeBob Invader Pants y Krebs Army. Estos serían un par de episodios perdidos de los cuales, aunque se asegura su existencia, las cosas en torno a estos son bastante ambiguas. Supuestamente, estos episodios iban a ser emitidos durante el año 2015, pero fueron aplazados, pues su producción intervenía con la película de Un héroe fuera del agua. En algún momento se dijo que los episodios habían salido al aire en Australia, pero esto fue desmentido. No se sabe exactamente de qué trataban los episodios, puesto que no hay una sinopsis oficial, aunque se manejan algunos argumentos tentativos. En el caso de SpongeBob Invader Pants, se habla de que sería un episodio en el cual, gracias a Arenita, logran mantener contacto con extraterrestres, o algo así. En el caso de Krebs Army, no hay ningún contexto, aunque se teoriza que, o bien pudo ser un episodio similar al de El ejército de Plankton, que se vio en temporadas anteriores, o que el concepto se recicló para esta escena de la película de Un héroe fuera del agua. En general, se habla de que las ideas de estos episodios fueron retomadas para otros, que se vieron en temporadas posteriores. Según, durante estos años, se han subido distintas evidencias de la existencia de estos capítulos, pero estas han sido eliminadas, y no ha habido ninguna confirmación por parte del equipo, lo que, aunque se podría entender que obviamente es por mantener la confidencialidad, realmente es curioso que todo sea tan ambiguo. Probablemente se trate de episodios que fueron desechados, y nunca podamos ver. El logo de Klaski Supo. Este es algo extraño. Klaski Supo, fue una empresa de animación la cual, durante algún tiempo, se encargó de producir las caricaturas más populares de Nickelodeon, como Rugrats, o Rocket Power. Esta nunca tuvo nada que ver con Boba Esponja, pues esta, desde su inicio, fue producida por los estudios United Langton Pictures, y Nickelodeon Animation Studio, aún así, aparentemente, en varias ocasiones, cuando un episodio de Boba Esponja terminaba, se podía apreciar el logo de Klaski Supo, dándoles créditos erróneamente. En Twitter, uno de ustedes me pasó un video donde este error es visible al cierre del episodio Video de entrenamiento del cruzáceo Cascarudo. Bien podría tratarse de un montaje, aunque parece que mucha gente sí recuerda haber visto este error en repetidas ocasiones, lo que sugiere que, o era un error recurrente dentro de las transmisiones de los años 2000, o, según una teoría, que realmente algunos episodios fueron producidos por esta empresa, pero nunca se les dio el crédito, lo cual, aunque algo descabellado, puede llegar a tener sentido. En todo caso, solo sería un error que quedará para la posteridad. Las licencias de Patricio y demás. Este no tiene mucho trasfondo. Si me siguen en Twitter o Facebook, seguramente hace meses vieron un post todo tonto, exagerado y sacado de contexto, con esta imagen de un episodio en la que Patricio muestra que tiene licencia para pescar, lo que, dentro del contexto de la serie, sería algo así como un permiso legal para secuestrar. o algo así. Realmente el post, que de hecho, originalmente viene inglés, no se trataba más que de una broma, pero, realmente he visto videos de algunos que se lo toman un poco en serio, y aludiendo que Patricio es un secuestrador criminal mutilador que precisamente nunca se le ve trabajando porque se dedica al tráfico de peces. O algo así. Es un chiste oscuro de estas últimas temporadas, pero no parece tener mucho como para darle un trasfondo. Francamente, lo he metido como relleno. Dentro de esta imagen hay otras cosas como lo de Jumer, de lo cual ya hice un video, lo de Red Mist, que es la creepypasta del suicidio de Calamardo, solo que muchos no la conocen así, lo de Bob Esponja en Locolandia, en donde, aunque en las primeras emisiones se hizo una referencia precisamente a Red Mist, parece que en algunos países lo han censurado y cambiado por otra cosa. Y lo del origen de Perlita que ciertamente es una incógnita dentro de la serie. Pero mejor dejo hasta aquí el video de hoy. De nuevo, hay cosas de esta imagen que no puedo tomar en cuenta ya que son muy burdas y no tiene sentido ahondar en ellas. Pero si ustedes quieren, podría hacer una segunda parte para seguir explicando más de estas cuestiones. Háganme saber si la quieren en los comentarios e igual con lo de la teoría de la señora Puff. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para conocer más cosas raras de Bob Esponja. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.